Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos al capítulo número 10 de las noticias semanales. Antes de empezar este Inside Star Citizen, vamos a dar a conocer el ganador del último sorteo que hicimos en el canal. Para ello hemos grabado la extracción del ganador directamente desde la página de Glen.io. Aquí podéis ver que estamos extrayendo a un único ganador de todas las entradas que hay. Y felicidades a Positive Bye Bye. Nos pondremos en contacto contigo inmediatamente después de terminar este Inside Star Citizen a través del correo electrónico que nos has facilitado. Hoy estaremos con un Inside Star Citizen cortito en el que hablaremos básicamente de un par de cosas. Primero de la personalización de las armas y después de la nueva zona de aterrizaje de New Babbage. Bueno, pues vamos a empezar con la personalización de las armas, haciendo que la frase Hay muchas armas iguales, pero esta es la mía, pues sea algo más real en Star Citizen. Esta actualización entra en el próximo parche 3.9, que está al caer e incluye no solo las mejoras de la interfaz, sino también una nueva variedad de mirillas y bocachas. Para usarlo, tendremos que seleccionar el apartado de personalización. Una vez lo tengamos, podremos ver el arma de esta manera. Se ven los puntos marcados, de manera que solo tendremos que hacer clic en uno de ellos. Y podremos ver las diferentes opciones para colocar en nuestro arma, dependiendo del equipo que tengamos. Actualmente lo que estamos viendo es un trabajo en progreso, de manera que es esencialmente así para cuando llegue a nuestras manos. Pero habrán pulido alguna que otra cosilla para entonces. Al seleccionar uno de los objetos, podemos ver cómo se ve un pequeño preview de manera holográfica, y así podremos comprobar cómo quedaría puesta nuestro arma. Aunque no lo indican directamente en el Inside Star Citizen, por supuesto todas estas cosas hay que comprarlas y tenerlas en nuestro inventario para poder aplicarlas. De la misma manera que se han enseñado algunas de las opciones de la pistola, pues también podemos ver en las imágenes algunas de las opciones con el rifle. Aún les quedan algunas cosas que pulir, como podría ser el hecho de que cada una de las opciones de nuestro arma tenga su visualización en 3D antes de ser colocada. También la unificación de las opciones de interacción con el arma, y como no, la de personalizar el arma. Además, también en algún momento harán la animación de colocar y guardar estos extras del arma en lugar de que se coloquen de manera mágica, por decirlo de algún modo. Pasamos ahora a ver la nueva zona de aterrizaje de New Babbage. Bienvenidos a la capital de Microtech. La primera decisión que tomaron fue la de alejar la zona de aterrizaje de la ciudad para evitar problemas con otros edificios y cosas así. Una vez dentro, llegaremos al Atrium, que sería el lugar donde se nos pone en contacto con las diferentes zonas de New Babbage. El lenguaje de diseño es de espacios abiertos, grandes ventanales y, bueno, sientes que aunque estés dentro de una estructura estás conectado con el exterior. Para llegar al monorraíl será un pequeño paseo que se hará rápido y nos dará acceso a un tren bala para movernos rápidamente del espacio puerto a otras zonas de la ciudad. En las zonas comunes se consigue un ambiente relajado en el que puedes hacer un descanso de tus viajes espaciales y tu trabajo. Tendrá una serie de NPCs haciendo vida propia y tiene un estilo parecido al que podría tener un campus universitario o Silicon Valley. Habrá zonas de ejercicio y zonas de comida. Por otro lado, tenemos esta zona, la plaza, la cual está centrada en los negocios. Podrás encontrar tiendas y oficinas. Y será el lugar perfecto para actualizar tu nave o tu equipo. Está claro que es el lugar adecuado para hacer dinerito. También podemos ir al Brumade o a la zona de paseo, cruzando un puente acristalado que nos permitirá ver la lluvia, nieve, el día o las estrellas para no dejar de estar conectados con el exterior. Esta zona será la principal para lo que es la vida nocturna y el entretenimiento. El arte se refleja perfectamente en ello. Es una zona de contrastes, ya que aunque fuera haga mal tiempo y no puedas ver ni a dos metros por delante tuya, aquí podrás encontrar decorados con rayos láser, palmeras o una escultura gigante de hielo o bien cataratas. Es el lugar perfecto para tomarte algo con tus amigos. Tenemos también la zona llamada Aspir, que es una zona mucho más elegante y con ambientación y decoración estilo La Tierra, madera y otros materiales afines. Y por supuesto, tenemos los apartamentos, los cuales, manteniendo una línea de alta tecnología, te colocarán en lo más alto de algunos de los grandes edificios que podemos encontrar en este planeta para que podamos disfrutar de las vistas. Pues nada chicos, hasta aquí damos por finalizado este Insight de Star Citizen. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Si ha sido así, ya sabéis. Déjanos un like, déjanos un comentario bonito, suscríbete si no estás suscrito. Muchísimas felicidades al ganador. Se despide el ciudadano Nubis y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Hasta pronto. Chao. Hey chicos, ¿qué tal? Estamos en casa. Hemos decidido dejar las oficinas porque cada vez que alguien tosía nos acojonábamos tanto que hemos decidido venir a casa a trabajar. Y sí, eso de ahí atrás son mis cositas, mi mueble con mis naves, figuritas que habéis pagado con vuestro dinero. Bueno, pero lo interesante de todo esto es comentaros que tenemos a toda la plantilla trabajando desde casa y la verdad es que no sabemos qué cojones están haciendo. O sea, no sabemos si están bebiéndose una cerveza, si se están tocando las pelotas con el Netflix o si están currando. La cosa es que eso en España sería imposible, pero como nosotros somos Made in USA, nos fiamos de nuestro personal y sabemos que están trabajando, por lo que no va a haber ningún tipo de retraso en el proyecto. Así que estar tranquilos. Pues sí, lo cierto es que nos acaban de confirmar que se están tocando las pelotas tanto unos como los otros, así que nada, no os preocupéis. Esto no supondrá más que 3 o 4 años de retraso, pero lo bueno se hace esperar. Así que cuando salga el juego estaréis todos tan excitados con él que os va a dar igual que se haya quedado retrasado en gráficos. Así que bueno, lo importante es que sigáis manteniendo el proyecto, pagando vuestras navecitas y pamplinas que no vais a usar hasta dentro de 6 o 7 años para que bueno, esto se pueda financiar. Así que nada, nos vemos en el universo. En todos estos años aún no ha salido Star Citizen. Así que vais a tener que volver a entrar a ese agujero negro si queréis que pase el suficiente tiempo para poder jugar a Star Citizen. O cualquier otra cosa que queráis, no que tengáis en mente. ¡Gracias!